Si te atrae la idea de opositar a correos y quieres saber cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder hacerlo, quédate porque en este vídeo te lo vamos a contar. Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo ninja. Yo soy Antonio Ruiz, profesor en la academia y hoy vamos a hablar sobre los requisitos que debes cumplir para poder opositar a correos. Lo primero que te tengo que decir es que te suscribas al canal y que le des a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo periódicamente. Vídeos sobre novedades, información, charlas y motivación que te van a ayudar a llevar mucho mejor tu oposición. Ahora sí, vamos a hablar sobre cuáles son los requisitos que debes reunir si quieres opositar a correos. Lo primero que te tengo que decir es que este vídeo está basado en la convocatoria anterior, la convocatoria de 2022, la que actualmente está más actualizada y que puedes encontrar en la web de correos. En el momento en el que tengamos una nueva convocatoria, tendremos que rehacer este vídeo para actualizar y meter aquellos requisitos nuevos que se hayan añadido, quitar lo que se hayan quitado o cambiar lo que se hayan cambiado. En cuanto a los requisitos en sí, basados en esta convocatoria de 2022, tendremos requisitos generales y requisitos específicos. Empezaremos hablando de los requisitos generales. El primer requisito que aparece en la convocatoria es el de haber cumplido la edad mínima legal para la contratación de cada uno de los puestos de trabajo. Generalmente, se considera la edad legal el haber cumplido los 18 años de edad y estar por debajo de la edad de jubilación. En la actualidad, la edad de jubilación se encuentra en los 65 años. No obstante, es un hecho que hay que tener en cuenta ya que se prevé a que suba en los próximos años. El segundo requisito general se basa en cumplir con los requisitos contractuales necesarios. Este requisito se basa principalmente en las personas extranjeras. Si es tu caso, debes saber que debes encontrarte en una de las tres situaciones que te vamos a comentar a continuación. La primera de ellas es el tener permiso de residencia temporal o permanente. La segunda de ellas es la de estar autorizado para residir en el país, así como para trabajar en él. La tercera situación es la de recibir el estatuto de refugiado. Además, si tu situación es la de extranjero o comunitario, puedes cumplir los siguientes requisitos para poder inscribirte en la oposición a correos. Podrás hacerlo si eres nacional de uno de los estados miembros de la Unión Europea. También si eres cónyuge de un español o de un nacido en un estado miembro de la Unión Europea. También si tu situación es la de dependiente menor de 21 años o mayor dependiente de un español nacido en uno de los estados miembros de la Unión Europea. Y por último, ser una de las personas incluidas en los tratados internacionales de la Unión Europea. En cuanto a la titulación requerida, la convocatoria exige lo siguiente. Nos pedirían estar en posesión del título de enseñanza secundaria obligatoria, graduado escolar o título que lo sustituya. También nos serviría la experiencia en una profesión similar al cargo al que vamos a opositar. Para ello, necesitaríamos visitar el tercer convenio en el que viene todo ello explicado. Como se explica en este apartado, esta titulación es un requisito. ¿Eso qué quiere decir? Que luego, más tarde, no nos va a puntuar en la parte de méritos de la oposición. Por cierto, no te preocupes si llevas mucho tiempo sin opositar y si no tienes hábitos de estudio. Ya que en Ninja damos todos los temas de la oposición aplicándole técnicas de estudio para que tu forma de estudiar sea totalmente diferente. Haciéndola mucho más eficaz y divertida para sacarte un mayor rendimiento cuando estudies y prepares esta oposición. Ahora seguimos con más requisitos. Nos vamos a parar en los requisitos contractuales. Aquí nos encontramos distintos puntos. El primero de ellos nos pide no estar en una relación laboral fija en correos actualmente. También sería un requisito el no haber sido separado de forma disciplinaria del servicio de correos. Siempre y cuando esto haya sido realizado mediante una sentencia firme o resolución definitiva. También sería excluyente el haber tenido una relación laboral con correos y no haber superado el periodo de prácticas. Sería también excluyente el haber sido evaluado como no apto en el puesto de correos al que queremos opositar. Y por último también sería excluyente el haber sido inhabilitado por sentencia firme de un puesto de la función pública. En cuanto a los requisitos físicos, se nos va a pedir no padecer una enfermedad ni una limitación física o psíquica para las funciones que vamos a realizar. Esto se fijará por los servicios médicos de la empresa. Antes de incorporarse a los puestos de trabajo, los tres servicios médicos de la empresa evaluarán si somos aptos o no para incorporarnos a nuestro puesto de trabajo. Por último, en cuanto a los requisitos generales, sería el cumplir con lo legal y convencionalmente establecido para los puestos de trabajo que se ofertan en la convocatoria. Como hemos dicho, hemos terminado con los requisitos generales, por tanto nos toca hablar de los requisitos específicos. En este caso se basan de un requisito para un puesto en concreto, el de reparto 1, ya que este es motorizado. Para este puesto de trabajo debemos cumplir con el requisito de tener la licencia de conducción del vehículo motorizado que en este puesto se va a requerir. Por último, la convocatoria nos habla de una excepción. Se basa en el requisito de aptitud psicofísica, que se podría sustituir por un certificado médico que deberíamos presentar anterior a la firma del contrato en aquellas personas preseleccionadas para el puesto. Ahora sí, ya que conoces todos los requisitos que tiene la oposición a correos y que sabes que en Ninja la preparamos, ¿a qué esperas para darle caña e ir a por tu plaza? Vamos para allá, nosotros te ayudamos y nos vemos nosotros en próximos vídeos. Si te ha gustado, dale a like, déjanos en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta que nosotros te podamos resolver y de nuevo no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise de cuando tengamos nuevos vídeos. Sin más, me despido, espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en los siguientes. ¡Chao!